No, 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 otra vez sufriendo No, no, ya perdí la dignidad He vuelto a caer en tu engaño y te juro que me hace daño No, 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 no te guardaré rencor Aunque siento un gran dolor Ya te vi con otra persona y mi alma no te lo perdona Vete tranquila, seguro te voy a olvidar Y cuando el llanto me quiera ganar Te juro que voy a gritar Otra vez Si me dejas en la nada y digo ¿Por qué? Si esto ya no había vivido ¿Qué? Que estaba escrito en mi destino Tenerte y perderte después Otra vez Si me dejas tan enamorado ¿Por qué? Sigo viviendo en el pasado ¿Por qué? Que a tu recuerdo estoy atado Y si vuelves te vuelvo a querer Otra vez Llevaré en la espalda una canción Y en el pecho un gran dolor Después de lo que yo te he dado Ya no te quiero a mi lado Vete tranquila, seguro te voy a olvidar Y cuando el llanto me quiera ganar Te juro que voy a gritar Otra vez Si me dejas en la nada y digo ¿Por qué? Si esto ya no había vivido ¿Qué? Que estaba escrito en mi destino Tenerte y perderte después Otra vez Si me dejas tan enamorado ¿Por qué? Que sigo viviendo en el pasado ¿Qué? Que a tu recuerdo estoy atado Y si vuelves te vuelvo a querer Otra vez Que vuelvo a llorar por ti Yo no tengo que admitir Que aunque me has engañado Yo muero por ti Otra vez Si me dejas en la nada y digo ¿Por qué? Si esto ya no había vivido ¿Qué? Que estaba escrito en mi destino Tenerte y perderte después Otra vez Si me dejas tan enamorado ¿Por qué? Que sigo viviendo en el pasado ¿Qué? Que a tu recuerdo estoy atado Y si vuelves te vuelvo a querer No, no, no Otra vez sufriendo No